Hola, bienvenidos al canal de Más Vida. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el pastor Isaiah Hansen. Está compartiendo un mensaje con el tema Amor Fantasma. Así que pon mucha atención y nos vemos al final. Vengo de Tepic, Nayarit. Tenemos una iglesia allá, se llama La Fuente. Y realmente Dios está haciendo algo impresionante allá. Tenemos ahorita 21 iglesias que hemos plantado. Y Dios ha sido fiel y bueno. Y estamos bien emocionados por lo que vienen. Y si algún día se encuentran en Tepic, pasando por ahí, yendo hacia una ciudad más chida, si son invitados a estar ahí el domingo, pues se van a sentir en casa porque nosotros somos la versión pirata de Más Vida. Pero bueno, vengo con mi esposa Mimi. Está en la primera fila. Es mi mejor amiga, mi novia, mi esposa. La mujer más guapa y sexy. ¿Les puedo decir cómo nos casamos? Sí, un poco. Siempre es aburrido cuando un pastor sube y cuenta su historia porque siempre es lo mismo. Nos conocimos en la iglesia. Que está chido porque si eres soltero y estás en la iglesia, estás en el lugar correcto. Pero siempre es la misma historia. No nos conocimos acá caminando rápido por Nueva York. Chocamos. Yo le tiré todos sus papeles y luego le ayudé a recogerlas y nos miramos a los ojos. Y luego le di un anillo y nos casamos. Y le construí una casa blanca con azul. Pero bueno, esa es otra historia. La de nosotros fue, nos conocimos en la iglesia. Teníamos como 13 años. Estábamos niños cuando ella llegó a la iglesia. Y rápido me llamó la atención porque era, me llamó mucho la atención cómo ella se comportaba en la alabanza. Había una genuinidad, una sinceridad cuando ella alababa a Dios. Y me llamó la atención, pero no de que me gustó. Fue como, ah, qué chido. De hecho, o sea, se ve que ama a Dios y servía en el área de niños. Siempre era Mimi la que sirve a Dios, la cristiana, ¿verdad? Eso cambió cuando ella se convirtió en mi bully. Empezó a bulear, empezó a echar carrilla, pues. Y la forma que lo hizo es que ella se agarró dos, tres amigos. Uno era Jezebú, otro era Satanás, otro, no sé. Y Jezabel estaba ahí también, creo. Y el rey Acán. Judas también ahí estaba entre sus amigos. Y este grupito de amigos, yo no les caía muy bien. Y Mimi se empezó a juntar con ellos, entonces yo no le caía muy bien. Y fue hasta que ellos la desecharon a ella. Que ahora, pues, el enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo. Y nos convertimos en buenos amigos. Y empezamos a juntarnos, a hacer cosas juntos. Y ir al cine, ir a nuestra gran plaza comercial increíble que algún día tienen que visitar. También es conocido como Soriana, allá en Tepic. Donde tenemos gorditas Doña Tota y pizzas Pizzeta. Entonces, íbamos cada domingo ahí. Porque, pues, es el lugar chido para ir. Y desarrollamos una amistad y de ahí me empezó a gustar. Pero fue un día en especial que ya habíamos armado un proyecto musical. Éramos como que teníamos una bandita ahí y que le echábamos ganas. Y fuimos a Mazatlán, Sinaloa, tipo viaje misionero al carnaval, a tocar durante el carnaval. Y mientras estábamos en Mazatlán, no sé si fue los atardeceres increíbles o fue el olor increíble del agua que no huele muy bien. Pero bueno, no sé qué fue, pero yo estaba sentado en la banqueta del malecón que estaba bastante alta. Me colgaban las piernas, me acuerdo. Y la vi y, o sea, no era como que, ah, la estoy esperando. Sino de la nada la vi y me vio y, ah, y vino hacia conmigo. Y mientras estaba caminando hacia mí, hice una pequeña sonrisa. Y Dios me habló de la manera, de las maneras más vívidas que me ha hablado en mi vida. Y me dijo, fue una impresión, una voz, como tú quieras llamarlo. Me habló y me dijo, con ella te vas a casar. Y no le dije, porque eso es raro. Amén. Amén, mujeres. Claro que no le voy a decir eso. Entonces yo me esperé, empecé a tratar de conquistarla. Y pues cuando tienes un cuerpo así, está un poco más complicado conquistar. Porque no dependes de carita, dependes de verbo. Entonces tuve que lentamente manipularla y seducirla con poemas románticos. Y finalmente nos casamos unos años después. Cuando nos casamos, me acuerdo, estábamos en la luna de miel. Y finalmente dije, ahora le puedo decir que Dios me dijo que me iba a casar con ella. Entonces un día después estábamos platicando y me acuerdo que yo acá bien profundo le dije, Mimi, ¿te acuerdas de ese día en Mazatlán? Cuando estaba yo, me estaban colgando las piernas y te vi, venías y me sonreíste. Yo me acuerdo como si fuera ayer, pero ¿te acuerdas? Ahí fue cuando Dios me habló. ¿Te acuerdas? No. Entonces no fue tan especial. Pero bueno, esa es nuestra historia. Pues interesante con, si veo hacia años atrás, porque ya nos hemos conocido por 16 años. Llevamos 8 años ya casados. Y ver nuestra vida, como nuestra relación ha madurado y evolucionado. ¿Cómo la veo ha cambiado? Primero la veía como, ah, la muchacha que adora a Dios, chido, ¿verdad? Y después la vi como, ah, ahora es mi amiga. La saludo, paso tiempo con ella. Después nos hicimos novios. ¿Y quién crees que es la primera persona que saludo cuando ella está en el cuarto? Pues a ella. Y luego nos casamos y fue cuando ahí, cuando empecé a entender la diferencia entre querer a alguien y amar a alguien. Y empecé a entender la idea o el concepto de amor sacrificial, amor dador, generoso. Es donde uno muere a sí mismo para que la otra persona, como por beneficio de la otra persona. Y luego, hace cuatro años tuvimos la bendición de que naciera nuestro primer hijo. Y cuando él nació, ya no la veo nomás como mi amiga, ya no la veo nomás como mi novia. Ya ni la veo nomás como mi esposa, ahora la veo también como la madre de mi hijo. Cuando mi hijo se lastima, él va corriendo a ella y aplasta su cara en su hombro. Porque él, ahí es donde él se siente más seguro con ella. Y ahora la veo como la madre de mi hijo, mi esposa, mi amiga, mi novia. Pero ha tomado años y con cualquier relación es así, ¿no? Con cualquier relación, ¿cómo ves a esa persona evoluciona o madura? Y compáralo con cualquier amistad que has tenido. Por bien o por mal, esta cosa no sigue igual. O si es sincero la relación, no sigue igual. De la misma manera con Dios. Nuestra relación, ¿cómo ves a Dios? Debe de seguir madurando, debe de seguir creciendo, debe de seguir evolucionando. Entonces hoy quiero compartir un mensaje breve, simple, llamado, lo he llamado amor fantasma. Y la idea, quiero seguir con la serie de amor nunca falla, en el que has estado. Pero la pregunta que tengo para ti hoy es simple, es ¿cómo ves a Dios? Cuando tú cierras los ojos y te imaginas a Dios, ¿a quién ves? En tu corazón cuando oras o cuando adoras en la alabanza, ¿a quién ves? Si a lo mejor es tu primera vez que vienes a la iglesia y ¿a quién te imaginabas cuando pensabas en Dios? A.W. Tozer, uno de los teólogos más importantes del último siglo, Dijo esto acerca del ser humano, dijo lo más importante del ser humano, No es lo que dice ni lo que hace, sino lo que profundamente cree en su corazón acerca de Dios. Porque de ahí salen todas tus acciones, salen todas tus palabras. Realmente cómo ves a Dios te define como ser humano, te define como persona. Por ejemplo, si tú ves a Dios distante, te vas a sentir insignificante. Vas a sentir que tus oraciones no suben más allá del techo. Si lo ves lejos, pues ¿para qué se tiene que preocupar por mis situaciones? Claro que no le importa en dónde estoy o cómo vivo. Te sientes insignificante. Si lo ves, si lo ves juicioso, a lo mejor te vas a sentir ansioso, vas a morder tus uñas un poco más. Vas a sentirte muy ansioso cada vez que tienes una decisión, Porque lo ves como un abogado inseguro que le sale humo por las orejas cada vez que toma la decisión equivocada. Entonces cuando digas, ay que hago, me meto a esta carrera o a esta y vives muy ansioso porque sientes que Dios se va a enojar si te metes al equivocado. O a lo mejor lo ves como un jefe militar que quiere levantar un ejército y hay que regresar a la sana doctrina. Y hay que reprender y exhortar con la palabra de Dios. Y ahí vas tú y te conviertes en un troll cristiano que hace videos de YouTube y Andrés Spiker falso profeta. ¿Verdad? Porque es lo que haces. O si lo ves como un incompetente bombón de azúcar de amor que no hace nada, Nomás se sienta ahí como perrito enamorado de ti. Entonces te conviertes en un cristiano de esos que comparten memes cristianos por WhatsApp. Es broma, cálmense. Yo sé que comparten memes cristianos y son los peores, pero bueno. Soy un evangelista por WhatsApp. No lo eres, eres enfadoso. Ok, ya. Es broma, es broma. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice Génesis. Era los cielos y ahora podemos mirar el cosmos y gracias a científicos y tecnología Podemos ver que el universo realmente es infinito. Algunos dicen que sigue creciendo, algunos dicen que no le han encontrado límite, Pero realmente vemos que Dios crea el universo de una manera infinita. Es ancho y es alto y es grande, igual como Él y su amor y su poder y su... ¿Quién es Dios? Es representado en la magnitud de lo que es el universo. Y crea las estrellas y los cometas y diferentes gases y luces y soles y quién sabe qué tanto. Y en medio de todo el universo crea un planeta que se llama tierra. Y ahí es donde Él decide depositar vida y deposita agua y elementos y ciertos minerales. Y empieza a poner una montaña aquí y un volcán por acá y una cascada aquí y un lago aquí. Hace todas las... Estos árboles van acá, estos árboles van allá. Y luego empieza a llenar la tierra de diferentes animales. Animales raros, animales exóticos, animales bonitos, animales feroces, animales salvajes. Animales grandes, chicos con narices grandes, sin narices. Y un montón de diferentes tipos de animales y vegetación y vida y insectos y microbios. Y vemos que Dios también está metido en los detalles. Y en medio de toda la creación. El sexto día decide crear su creación favorita, que es el ser humano. ¿Ves? Con el ser humano se toma el tiempo. Lo hace con sus propias manos. Y luego le sopla su vida dentro de Él. Y ahí es donde nace Adán. Y podrías decir Eva quien venía dentro de Él. Nacen dentro de esta relación perfecta del Padre, Hijo, Espíritu Santo y el ser humano. Y viven en esta utopía de amor y una familia perfecta. Llega el día donde Dios saca a Eva de Adán y siguen viviendo felices. Ahora Adán tiene un acompañante, alguien que le ayude a hacer los diferentes trabajos. Alguien que es igual a él. Y mientras salen, un día llega una serpiente y engaña a Eva. Muchos han usado este versículo para dar su doctrina machista. Para decir, ves es culpa de la mujer, mentiras. Todos hemos sido engañados. Además el hombre estaba a su lado y no dijo nada. Pero son engañados los dos y toman del fruto del árbol y comen. Y cuando comen se dan cuenta de su desnudez. Y es la primera vez que vemos que el ser humano siente vergüenza. Y en cuanto sienten vergüenza van y agarran diferentes ramas y arbustos. Y entretejen la ropa y se la ponen y se cubren y se esconden. Porque saben, ahí viene Dios. Dios viene y viene como un viento. O viene caminando, quién sabe. Pero viene paseándose por el jardín en búsqueda de sus hijos amados. Y cuando llega empieza a buscarlos. Y él sabe dónde están. Él sabe lo que hicieron. Pero de todos modos se toma el tiempo de buscarlos. En mi opinión es porque quería darle oportunidad a Adán de salir. De estarse escondiendo. Eso no sucede. Dios lo encuentra. Y cuando lo encuentra le dice, ¿dónde estabas? Y Adán contesta las palabras más tristes de toda la Biblia. Es que escuché tu voz y tuve miedo así que me escondí. Esto se vuelve la postura del ser humano. Por los siguientes miles de años, por todo el Antiguo Testamento. Vemos al ser humano en miedo, en temor a Dios. Solo vemos cinco que son nombrados amigos de Dios. Cinco a lo largo de millones de personas y miles de años. Cinco personas que son nombrados hijos, amigos de Dios. Gente que se animaba a hablar con él. Pero de todos modos vivían apartados. Pues lo veían en instantes, lo veían en momentos. Uno de ellos fue Abraham. Dios lo consideraba su amigo. El padre de la fe, el padre de la nación de Israel. Y Abraham tiene una historia bastante peculiar. Bastante, ahí medio escondida en la Biblia. En Génesis creo que es 16, 17 por ahí. Donde realmente vemos la postura del ser humano. Y yo cuando lo vi, me voló la cabeza ver que realmente puedes ver la misma acción sucediendo vez tras vez. Y es que Abraham recibe tres visitas. En algunas traducciones dice que son tres ángeles. Pero cualquier teólogo serio, cualquier teólogo que consideraríamos como que bueno. Diría que no son tres ángeles, realmente es la Trinidad misma. Es el Padre, Hijo y Espíritu Santo quienes vienen a visitar a Abraham. Y tocan en la puerta y Abraham abre la puerta y se da cuenta. Oh wow. Y dice ok, pasen, déjales preparo una mesa. Y los lleva a su patio y bajo su árbol favorito pone una mesa. Y los invita a sentarse cada quien ahí. Y le grita a Sara, tráete la maruchana, verdad o no sé. Y vamos a servirle pizza, Little Caesars, córrele. Porque siempre están calientes. Traen el pan, traen el vino, lo ponen sobre la mesa. Y cuando él les prepara la mesa, Abraham se va. En el año 1500 tuvimos la reforma de la iglesia protestante. Se fue un mover de Dios y usó al señor Martín Lutero. Y mientras Dios estaba haciendo algo en Alemania, Dios también estaba haciendo algo en Rusia con unos pintores. Uno de ellos se llama Rublev, André Rublev. Y Rublev Dios lo usó grandemente para pintar cuadros llenos de teología rica. Pero al mismo tiempo hermosos. Entonces en vez de escribir libros, él pintaba cuadros. Y uno de sus cuadros más famosos se llama Trinidad. Y aquí lo vamos a tener en la pantalla. Este se llama Trinidad. Trinidad, Trinidad de André Rublev. André tomó la historia de Génesis que les estoy platicando. Y hizo su... Hay muchas, muchas cosas sucediendo. Número uno, tenemos al padre de este lado. Vestido de oro. Y tiene la mano enviando. No se nota muy bien porque está desgastada la pintura que conseguimos de Google. Ahí lo robamos, pero bueno. A un lado, en el medio tenemos a Jesús. Quien está vestido de marrón. Tiene dos dedos sobre la mesa. Dando a entender el color marrón. Es café más rojo. Café, dando a entender su humanidad. Rojo, dando a entender su divinidad. Y que su sangre un día iba a salvar esta tierra. Tiene dos dedos sobre la mesa. Porque él es 100% Dios y 100% hombre. Está bastante cargada esta pintura. De ahí nos vamos. Ah, y luego tiene su onda de realeza aquí a un lado. Y luego acá tenemos al Espíritu Santo. Quien está vestido de verde. Y es el más inclinado. Porque es el más sometido. Pero está vestido de verde. Porque él es la fotosíntesis de la vida. Él es el que lo mantiene todo en conexión. Richard Rohr, un maestro de hoy en día. Hablando de esta pintura. Y hablando de Génesis. Dijo que Abraham llegó y preparó la mesa para ellos. Pero no se quedó porque él no sabía que tenía un lugar en la mesa con ellos. Él no sabía que también estaba invitado. Y sirvió la mesa y se fue. Y pensé, wow, qué buena imagen para la mayoría de cristianismo. Especialmente con lo que me topo en México. Que queremos acercarnos a Dios lo suficiente para servirle. Más no queremos quedarnos a la mesa para convivir. Estamos bien con servir a Dios. Más no queremos convivir con Dios. Realmente nuestra oración más grande es Dios úsame. En vez de Dios examíname. Porque le tenemos miedo a la intimidad. Le tenemos miedo a la convivencia con Dios. Y preferimos decir Dios úsame, úsame, úsame. Y todo este tiempo estamos usando una máscara de reverencia. Para ocultar que realmente tenemos miedo. Por eso usamos palabras elocuentes al orar. Es la razón que podemos llegar y aparentar ser cristianos. Porque pensamos eso es lo que Dios quiere. Quiere que le sirvamos la mesa. Pero como diría Jesús parecen tumbas blanqueadas, bonitas por fuera. Pero no hay nada adentro. O creo que fue el profeta Isaías que dijo. Su corazón está lejos. Está lejos. Y esa es la postura del ser humano. Uno que está dispuesto a servir. Pero tiene miedo de convivir. Pero en Jesús, Jesús vemos, vemos que Él es la imagen del Dios invisible. Finalmente vemos que Dios se harta y dice. Ahora voy hacia ustedes. Yo vengo a alcanzarlos a ustedes. Han intentado alcanzarme a mí. Y cada vez que se acercan tienen miedo y corren. Pues ahora yo voy detrás de ustedes. Y lo vemos encarnado en Jesucristo mismo. Quien es la imagen del Dios invisible. Y me encanta porque llega y en una ocasión grabada por los cuatro evangelios. Vemos que está dando una enseñanza a más o menos diez mil personas. Y se da cuenta que se hace tarde. Tienen que comer. O sea, yo tengo un reloj aquí. Yo sé a qué horas debo de terminar. Para que todos se vayan a comer. Jesús no tenía un reloj. Mala broma. Sorry. Pero se da cuenta. Híjole, ya me pasé. Ya es la noche. De aquí a que lleguen a sus casas. No, no, no. Hay que darles de comer antes de que se vayan. Y pide que sus discípulos le traigan algo. Y lo único que consiguen son cinco panes, dos pescados. Y cuando se lo traen, Jesús hace el milagro de alimentar a estas diez mil, doce mil personas. Con cinco panes y dos pescados. Y la manera que lo hace es rompiendo el pan y dándolo. Dando a entender el poder infinito que tiene Dios. Que realmente no hay límite para lo que Él puede dar. Que no hay límite para su amor que nos da cada día. Que no hay como que un círculo y eso es cuánto amor te puedo dar hoy. Eso es cuánto te puedo dar mañana. Sino que Él nunca deja de dar su amor y su gracia. Y su poder tampoco tiene límite. Su misericordia, su palabra no tiene límite. Es un Dios infinito. Y luego los manda. Dice ok, ya terminamos. Y es impresionante el momento. Y luego le dice a sus discípulos. Oye, ¿qué tal se van adelantando? Crucen el lago. Ya que estén del otro lado. Yo les llego mañana o pasado. Ustedes nomás váyanse adelantando. Yo me voy a quedar aquí para seguir conviviendo con esta gente. Entonces se van. Y en la noche sucede esto. Jesús ya despidió a la gente. Ya pasó tiempo con ellos. Ya convivió. Lo más probable es que tuvo fiestas. Se acabaron lo que había sobrado. No sé. Pero en la noche. Así que Jesús se subió a las colinas. Y en el versículo 24 del capítulo 14. Dice. Mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas. Lejos de tierra. Firme. Ya que se habían levantado un fuerte viento. Y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua. Quedaron aterrados. Llenos de miedo. Clamaron. Es un fantasma. Es un fantasma. Porque eso es. Yo creo que la postura del ser humano. Es uno que sirve la mesa. Y se va. Ok Dios. Ahí está. No me mates. Ya te serví. Ok chido. Pero no queremos ser vulnerables con Dios. No queremos intimidad con Dios. Y nos vamos. Pero la postura de Dios. Se encuentra aquí. Es uno que siempre está caminando. A ver. Es la razón que el Rey David cuando escribió el Salmo 139 dijo. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy? Si me voy a la montaña más alta. Ahí estás tú. Si me voy al medio del mar. Ahí estás tú. Si me voy a lo más alto. A lo más profundo. A lo más lejos. Ahí siempre me encuentras. Si me haces más. Si pongo mi cama en el infierno mismo me encuentras. Porque la postura de Jesús es que Él nunca deja de caminar hacia ti y hacia mí. ¿Por qué? Porque nos quiere de vuelta con Él. Tenemos esta otra parábola ¿no? Donde un rico prepara una mesa y dice. Ok, manda mis invitados si todos tienen excusas. Y manda el mensajero. ¿Quién es Jesús? Y va y empieza a buscar. Gente, ¿quién quiere venir con mi Padre? Vengan. Hay una mesa preparada para ustedes. Vengan y convivan. Con el Padre. Convivan con el Espíritu Santo. Convivan conmigo dice Jesús. Creo que la máxima revelación de quien es Dios. Se encuentra en Lucas 15. Con la historia del hijo pródigo. ¿Han escuchado la historia? Pero para los que no. Se los parafraseo rápido. Básicamente se trata de un joven. Que le pide a su papá la herencia antes de tiempo. Le pide que le dé su dinero. Básicamente diciéndole. Ojalá ya estuvieras muerto. Entonces toman el dinero y se va. Se va al tipo Las Vegas de aquellos tiempos. Y aparentemente desperdicia todo su dinero. Porque es lo que significa ser pródigo. Es alguien que desperdicia. Va y desperdicia todos sus bienes. Y llega un punto donde va y busca trabajo. Y el único trabajo que encuentra es alimentando cerdos. Que ceremonialmente hablando es muy impuro para cualquier hebreo. Es un trabajo vil. Es un trabajo ceremonialmente prohibido. Y se encuentra en lo más bajo de lo más bajo de su vida. Y luego la Biblia nos dice que entró en razón. Tuvo un pensamiento. Y el pensamiento que tuvo fue. Los empleados de mi padre. Los siervos de mi padre. Los esclavos. Los jornaleros. Como quieras llamarlo. Ellos comen mejor que yo. Viven mejor que yo. Mejor le voy a pedir a mi padre. A ver si me recibe otra vez como siervo. Entonces prepara un discurso y regresa a la casa. Pero mientras viene de lejos el padre lo ve. Y rápidamente se lanza hacia él. Ni se espera. No reacciona en resentimiento. No reacciona en enojo. No reacciona en veganza. No le dije tú no eres mi hijo. Lejos de mí. No. El padre se lanza corriendo. Y me encanta como lo dice Paul Young. El escritor del libro La Cabaña. Dice que es la única vez. En toda la Biblia que vemos a Dios correr. Pero la cosa es que siempre viene hacia nosotros. Lo ve de lejos. Se lanza hacia él. Y te lo puedes hasta imaginar. Mientras está corriendo. Mientras está recogiendo su vestido. Mientras está tropezando sobre sus propias chanclas. Está diciendo. Oigan. Tráiganle ropa. Y tráiganle unas sandalias nuevas. Y tráiganle el anillo. Es más. Vayan matando el becerro gordo. Pues mi hijo estaba muerto. Y ahora vive. Y corre hacia su hijo. Y cuando llega. El hijo empieza. Padre perdóname. Pues he pecado contra ti. Ojalá. Y me puedes recibir como un. Me dicen. Y lo abraza. Y lo trae de vuelta a casa. Y le prepara una fiesta. Este es el Dios. Al cual servimos. No quiere más siervos. Quiere a sus hijos en casa. Este es el Dios. Al cual. Adoramos. Es un padre. Que está desesperado. Por estar con nosotros. Pero. El problema es que. Nuestra razón. Nuestro razonamiento. A veces está equivocado. Porque ves. El pecado del hijo. En esta historia. Nunca cambió. Como el padre lo veía. Nunca cambió la perspectiva. Nunca afectó. Como el padre lo veía. El pecado que cometió. El mismo hijo. Afectó su propia vista. Si te quedas con algo. De todo este mensaje. Por favor. Quédate con esto. El pecado no afecta. Como Dios te ve a ti. El pecado. Distorsiona. Como tú ves a Dios. Y esta es la razón. Que Dios dice. Por favor. No peques. Porque otra vez. Me vas a tener miedo. Otra vez. Vas a correr de mí. Otra vez. Vas a buscar algo. Para cubrirte. Otra vez. Vas a. Vas a correr de mí. Y no. Yo te quiero en casa. Quiero conmigo. Rublev. Escondió. Hay algo más. En esta pintura. Que no les comenté. Pero ven este triángulo. Abajo. Cerca de los pies. Es un triángulo. Medio en blanco. Déjame quito. Andrés Spiker. Versión XL. Para que me puedan ver. Ahí vemos un pequeño triángulo. En el original. Eso es beige. A los lados. Tienes pasto. Arriba tienes cielo. Y tienes muchas cosas sucediendo. Pero ahí está en blanco. No hay nada. Y por muchos años. Se rompían la cabeza. De por qué Rublev. Un pintor tan talentoso. Y tan perfeccionista. Dejaría un espacio. En blanco. Pues algo que está sucediendo. En los días. Es que. Se está haciendo. Pinturas interactivas. Hay uno famoso. Que se llama. El hijo pródigo. Donde si tú lo ves. De diferentes perspectivas. Ves que la luz cambia. Y los personajes. Ciertos personajes. Resaltan. Dependiendo donde te sientas. Y como el sol. Le pega la pintura. Pero Rublev. No sabían. Que por qué dejó. Un espacio en blanco. Ahora con tecnología moderna. Pudieron ver. Que tenía pegamento. Ciertos tratamientos. O rayos X. Encontraron esto. Dieron cuenta. Había algo pegado. Algo pegó Rublev. Y se cayó con el tiempo. No aguantó el silicón. Y se rumora. Lo más probable. Que lo que hizo Rublev. Fue que pegó en ese espacio. Un espejo. Para que. Cuando estuviera cierta. Estatura. Y tú llegaras. Y vieras esta majestuosa pintura. Del padre. Del hijo. Y el espíritu santo. Sentándose. Y comiendo en una mesa. Que cuando tú vieras el cuadro. Que. Te vieras a ti mismo. Sentado ahí. Porque ves. Este es el evangelio. El evangelio. No se resume. En que tú puedes recibir a Cristo. En tu corazón. El evangelio. Mejor se resume. En que Dios te invita. De vuelta a su corazón. Porque todos salimos de Edén. Y Dios nos está llamando a todos. A regresar. Porque ese es nuestro hogar. Estar en presencia. De Jesús. En presencia del espíritu santo. Presencia del padre. En presencia. De la trinidad. Ese es nuestro hogar. A lo mejor hay alguien aquí. Ha estado extrañando casa. A lo mejor es. Es tu primera vez en la iglesia. No has tomado. El paso de. Decirle hola a Dios. Presentarte. Y conocerlo. A lo mejor siempre creíste. Que creer en Dios. Es suficiente. Pues vivimos en una nación religiosa. Donde. Noventa y tanto por ciento. De mexicanos. Son parte de alguna religión. Que cree en Dios. Calle preguntas. A diez personas. Nueve mínimo. Te van a decir. Si yo creo en Dios. Algunos de nosotros. Conocemos la diferencia. Creer en Dios. Y conocer a Dios. Tener una relación. Personal con Él. Me gustaría tomar un momento. Y guiar a algunos. En una oración. Una oración. Es una conversación. Es lo que es. Es hablar con Dios. Y a veces tenemos que. Bueno. Tenemos que reconocer. Que hemos pecado. Y que. Ese pecado. Ha distorsionado. Como lo vemos. Hemos tenido miedo. Pero esa es la cosa. En. Primera de Juan. 4.18. El. Apóstol Juan. Dice que en esta clase. De amor. No hay temor. Porque el amor perfecto. Es Jesús. Expulsa todo temor. Si tenemos miedo. Es por temor al castigo. Y esto demuestra. Que no hemos experimentado. Plenamente. El perfecto. Amor de Dios. Entonces. Me encantaría. Invitar a alguien hoy. A experimentar. Plenamente. El amor de Dios. Y esto. Es entrando. En una relación. Con él. Y que. Conforme a los años. Puedes ir. Seguir evolucionando. Y seguir. Viéndolo mejor. 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 Todo empieza con un hola. ¿Cómo estás? Me llamó. Jesse. Y así. Una conversación. Con Dios. Entonces. Si ese eres tú. O. Eres el hijo pródigo. Estabas en casa. Te alejaste. Tomas una decisión tonta. Una serpiente. Te engañó. Y ahora dices. Quiero regresar a casa. Pues Dios está así. Está invitándote de vuelta. ¿Cómo ves a Dios? Entonces. Así como estamos. Si tú hoy dices. Yo quiero. Rededicar mi vida. O quiero. Quiero vivir el resto de mi vida. Con Dios. Y no lo conozco. Ni quiero hacer esa primera conversación. Quiero hacer esa oración. No pedí que levantes ahí tu mano. Nomás queremos. Celebrarte por un momento. Wow. Manos. 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 Wow. 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 Bienvenidos a casa. ¿Qué tal hacemos una oración todos juntos? Si pueden cerrar sus ojos. Y repiten después de mí en voz alta. Padre Celestial. Gracias. Por mandar a Jesús. Que viniera y caminara en la tierra. Y muriera en mi lugar. Para que ahora yo. Pueda acercarme a ti. Te pido hoy que me perdones. Por todos mis pecados. Por verte con el lente equivocado. Te pido hoy. Que me restaures. Que me sanes. Que me limpies. Que me perdones. Y que me llenes del Espíritu Santo. Desde ahora en adelante. Te seguiré. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos darles un aplauso más. A todos los que. Tomaron esta decisión. Bienvenidos a casa. Y a esta familia súper loca. Hay gente que está mal. En buena onda. Pero bueno. Dejan orar por ustedes. Y ya le paso el micrófono al Pastor Javier. Déjeme orar. Está bien. Soy el invitado. Dime un momento más. Un punto más sobre tu corazón. Dime la oportunidad de orar por ti. Y por cada persona aquí. Padre. Gracias por esta hermosa congregación. Te pido Señor. Que sigas abriendo nuestros corazones. El ojo de nuestro corazón. Para verte de la manera correcta. Señor. Cada vez que nos empezamos a distorsionar. Señor. Corrige. Cómo te vemos. Y que podamos verte como el buen Padre que eres. Y que podamos vernos a nosotros. No como basura. No como desperdicio. Sino como tus hijos amados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias. Los amo mucho. Gracias por haber visto el programa del día de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y nos vemos la próxima semana. No olvides suscribirte a nuestro canal. 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 No olvides suscribirte a nuestro canal.